Hola Bracadabrantes, mi nombre es Raquel y en el vídeo de hoy voy a estar hablando sobre todos los remakes que se han publicado y que han salido a la luz durante el año 2020 En concreto vamos a estar hablando sobre las dos temporadas de Scam España Scam España temporada 3 y Scam España temporada 4 de la temporada 5 y la temporada 6 de Scam Francia, de Scam Italia, no voy a hablar porque no la he visto de la temporada 4 de WTF y de la temporada 5 de Druk El primer remake que ha salido a la luz en el año 2020 es el de la temporada 3 de Scam España Este remake está centrado en el personaje de Nora y tal y como descubrimos pronto también comparte protagonismo con Billy Entonces, este sería el remake de la temporada de Nora y William en el que nos encontramos con el personaje de Nora y que además incluye la perspectiva de Billy Este remake, tengo un poco sentimientos encontrados He hablado ya mucho de este remake La última vez que hablé de este remake fue en el vídeo de los remakes de los personajes de Nora y William que os lo dejaré por algún sitio y básicamente es un remake muy interesante porque Alejandro, que es el remake de William no tiene un papel muy relevante, la verdad nos cuenta esto, la historia de Nora que empieza la temporada saliendo con Alejandro esto es como una cosa muy diferente que lo que ocurre en el original porque no vemos el inicio de la relación sino que nos vamos enterando un poco del inicio de esta relación a través de las redes sociales de los personajes y en cuanto empezamos la temporada nos damos de bruces con el hecho de que están saliendo juntos pero lo de que salen juntos dura muy poco porque enseguida Nora y Alejandro terminan rompiendo porque tienen un par de discusiones porque Nora quiere pasar más tiempo con Alejandro y Alejandro quiere ir un poco más a su rollo y Alejandro no lo está pasando muy bien porque ha repetido curso y sus amigos están en la universidad y está como un poco loquillo en plan, no sabe muy bien dónde está y está como un poco desubicado entonces Nora y Alejandro rompen y poco después aparece el personaje de Miquel Miquel es el amigo de la infancia de Nora y de su hermana esta es otra de las grandes diferencias que tenemos con el escamo original y es que Nora no vive sola con el personaje de Skilt sino que vive con sus padres que es lo más normal en España vivir con tus padres cuando tienes 16 años y también tiene una hermana que se llama Emma Emma es la hermana mayor de Nora vive en Estados Unidos y va a su casa a pasar las vacaciones y descubrimos así un poco la relación entre las hermanas la relación entre las hermanas no me terminó de convencer del todo porque si bien me gusta la relación creo que la deberían haber explotado un poquito más ya para empezar, el hecho de que Miquel fuese amigo de ambas y que tiene la edad de Emma y que empezase su relación con Nora cuando Nora era pequeña y la veía como la hermana pequeña de su amiga a mí es una cosa que me da mucho más rollo en plan, no me gustan nada estas relaciones de salir con la hermana pequeña de tu amigo no lo sé, esto ya es una cosa personal pero el caso es que aparece el personaje de Miquel Miquel parece el típico chico maduro, encantador que comparte muchos intereses con Nora y empiezan a tener una relación y ya como yo ya soy fan de Scam y ya todos somos fans de Scam ya sospechamos desde el principio que Miquel nos triega limpio y enseguida es cierto que empezamos a tener como señales de alarma de que Miquel es una persona muy controladora y ya el primer acto de control que ya termina haciendo es una vez que le apaga le mira el móvil a Nora y ve que le está llamando a Alejandro y apaga la llamada de Alejandro en plan cuelga el caso es que a mí esta temporada me gustó mucho me gustó mucho en el sentido de que me gustó ver que nos enseñasen una relación tóxica como funciona y que se hablase mucho de la culpa que siente la víctima en este caso la culpa que sentía Nora una vez se da cuenta de dónde se ha metido porque Nora es una chica muy feminista y que lo tiene todo muy claro y se queda muy rayada con la idea de he acabado cayendo en esto cuando yo la teoría me la sabía entonces me gusta mucho que hablen este tema pero creo que es una temporada un poco infantil en el sentido de que está todo muy bien masticadito para que este tipo de serie la vean niños de 13, 12 años y que aprendan cómo funciona la relación tóxica entonces creo que tiene un valor muy importante pero a mí como persona de 21 años me impidió un poco disfrutarla porque eso, la veía como muy básica pero bueno, aún así me pareció una muy buena temporada la actriz que interpreta a Nora, Nicole Wallace me parece que se creció muchísimo en esta temporada su evolución desde el primer capítulo al capítulo final es apabullante la escena en la que corta con Miquel y sobre todo la escena en la que Miquel va a buscar a Nora y tienen este enfrentamiento yo flipé o sea, me emocioné muchísimo los dos actores lo hicieron de maravilla me sentí tan sobrecogida como Nora y bueno, en general me parece que hizo un papel muy bueno y que la temporada en sí pues me gustó mucho en cuanto a la parte de Viri creo que cambia mucho el tono de su historia desde el principio hasta el final es como que al principio es todo muy la vida de mierda que tiene Viri en plan, Viri se siente súper mal porque tiene problemas económicos está metida en un lío súper enorme porque ha engañado a sus amigas y les ha robado dinero del viaje a final de curso del mítico viaje a final de curso y no sé, al principio me parece que es todo como muy sombrío y de repente se convierte en una temporada mucho más luminosa en plan cuando Nora estaba bien Viri estaba mal y cuando Nora estaba bien Viri está mal y cuando Nora está mal Viri está bien entonces me parece muy interesante también esto porque así era como que teníamos un contraste todo el rato y al final me parece que el papel que tenía Viri en esta temporada más allá de enseñarnos cómo era Viri era hacer un poco el contraste entre una relación sana como la que ella inicia con Hugo con una relación tóxica como la que Nora inicia con Miquel entonces me gustó me gustó muchísimo tener a Viri como protagonista Bilda es como mi personaje favorito en el escamo original y me encanta que hayamos podido tenerla aunque sea de esta manera mis grandes peros con esta serie es el personaje de Alejandro ese es mi gran pero el personaje de Alejandro en esta temporada no existe y me había gustado muchísimo más que se hubiesen atrevido y que nos hubiesen puesto una relación tóxica con el personaje de Alejandro porque a ella no nos lo habríamos visto venir no me lo habría visto venir yo porque estoy muy acostumbrada a que en el escamo original la relación que tiene Nora con William es tóxica pero nos la vende como algo bonito y luego es verdad que todo cambia y bla 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 pero es una relación tóxica al principio y es una relación tóxica en sí entonces me habría gustado mucho que hubiesen hecho toda la evolución de Miquel pero con el personaje de Alejandro y me parece que no se han atrevido porque llegan a hacer eso con el personaje de Alejandro y el fandom de Scampos podría quemar la ciudad perfectamente podría quemar Madrid pero me había parecido muy guay que hubiesen utilizado el personaje de Alejandro para esto porque no entiendo mucho meter a un personaje nuevo y no sé lo veo todo como un poco raro y de este modo sí que nos habríamos sorprendido tanto a los fans de la original como a los fans nuevos y habrían conseguido hacer lo mismo entonces es como mi gran pero pero por encima de todo fue una temporada que disfruté muchísimo y que podéis encontrar comentarios de toda la temporada en el canal además fue una época muy bonita en este canal porque empezó a llegar mucha gente nueva al canal con toda la temporada de Nora y Alejandro y gané muchísimos seguidores no fueron tantos pero pero empecé como a interactuar con la gente y descubrí que había muchísima gente fan de Scamp como lo soy yo la segunda temporada que o sea el segundo remake de Scamp que surgió en esas fechas en enero Scamp Francia salió del 10 de enero al 6 de marzo vale tuvimos la quinta temporada de Scamp Francia yo tenía mucho hype con esta temporada porque nos lo vendieron como que habían hecho una gran investigación sobre el tema que no sabíamos cual iba a ser como que querían hacer una cosa diferente porque claro Arthur la temporada es de Arthur que Arthur es el equivalente a Magdi en el Scamp original pues pues no sé yo tenía hype vale me parecía interesante cuando descubrí que iba a tratar el tema de la sordera de que Arthur iba a estar sordo me parecía muy interesante vale porque es una premisa que yo no he visto en muchas series sobre este tema y me parece muy interesante el tema es que esta serie no solamente habla de Arthur estando sordo te intentan meter tantos temas que al final Arthur lo atropella a un coche es que es buenísimo o sea esa serie se pasaron tres pueblos con el drama vale que en Scamp Francia siempre se pasan tres pueblos con el drama pero normalmente lo tenían un poquito más controlado pero en esta temporada me parece que se les ha ido completamente de madre yo al principio estaba empatizando mucho con el personaje de Arthur en plan me sabía muy mal por él el chaval estaba muy rayado porque de repente no oía íbamos descubriendo un poco todo el tema de su vida familiar que lo de que el padre le había dejado sordo del otro oído era más predecible que yo que sé pero realmente íbamos eso descubriendo un poco toda su vida personal toda su vida familiar como él luego él está saliendo con Alexia creo que se llama ¿no? pero conoce otra chica que se llama Noe que también es sorda y tienen también como una otra relación el tema de los cuernos me puso muy nerviosa ¿vale? porque en Scam ya tuvimos un mítico tema de los cuernos que es que la relación Isaac y Evan realmente empieza con cuernos y a mí es un tema que no me parece muy bueno romantizar porque no tiene nada de romántico y sobre todo tal y como lo hace Arthur no me gustó nada me pareció que fue jugar con las dos chicas sinceramente y que podría haber sido completamente evitable que llegasen a esos límites en plan podrían haber hecho ver que existían sentimientos entre ellos dos y que se hubiesen hablado las cosas en plan que él lo hubiese hablado con Alexia en el sentido de estoy descubriendo otro nuevo mundo el mundo de las personas con sordera con una discapacidad y estoy descubriendo como otro mundo y esta persona es como la representación de este otro mundo porque cuando Arthur empieza su relación con Noe él está como muy distanciado de sus amigos porque sus amigos es como que primero que al principio se lo oculta les oculta a todo el mundo que es sordo y después como que aunque le intentan apoyar como que no lo terminan de entender entonces todo ese tema me parecía muy interesante pero pero no me parece nada bien que que cruzasen esa línea y que acabasen por poner y que acabasen por ponerle los cuernos a Alexia con Noe luego el tema del drama familiar a mí me sobraba completamente o sea porque quieren hablar en esta serie de la sordera pero también del abuso familiar y meternos al padre que es un maltratador pero juntan tantísimos temas que pierde pierde la esencia o sea pierde el mensaje yo ya no sé de qué me querían hablar en esta serie porque a mí no me parece que me hayan hablado de la sordera el tema de Scam es que cada es que cada personaje tiene una trama vale cada uno tiene un conflicto una vergüenza y luego ya a partir de ahí del resto pues como que se va desarrollando aquí intentaron sacar tantísimos temas que a mí me parece que al final se acabaron haciendo un poco un lío y de repente Arthur está tranquilamente caminando por la calle y le atropella un coche yo ya cuando ocurrió eso es que a mí me entró la risa porque yo digo madre mía a menudo los escritores en qué estaban pensando en este momento no entendía nada puntos positivos de esta temporada pues la relación Basil y Arthur que me pareció divina pero incluso esa relación tan bonita como era como que se veía pues eso con molestada por el resto de tramas secundarias y como termina también la relación entre Arthur y Noé no me gusta nada con Noé diciéndole te quiero con voz en plan no con lengua de signos ni nada sino con voz creo que lo intentaron hacer como algo así como muy dramático pero no me gustó me parece que en esta temporada Scam Francia se ha pasado de dramático y no fue una temporada que disfrutase me costó mucho seguirla en el sentido de que no me apetecía seguir viéndola y simplemente pues quería ver lo que pasaba al final pero no me apetecía seguir viéndola otra cosa que ocurrió en esta temporada que yo no me lo podía creer primero que también mucho fanservice con todo el tema Elliot y Lucas porque es la pareja favorita de los fans de Scam Francia y de los fans de Scam en general pues todo el mundo está muy oposionado con esta pareja y nos lo han demostrado mucho en esta temporada como en la otra temporada que han sacado en este año que han intentado mucho pues eso vendernos esta pareja todo el rato y hay una escena que a mí realmente me fastidió mucho y es una escena en la que todos los chicos y bueno todo el grupito de amigos se van a la casa del abuelo de Arthur o del abuelo de alguien no sé de quién era el abuelo y Elliot se encuentra con un conejo Fifi se llamaba es que me acuerdo lo tengo grabado se encuentra con un conejo los aviones él está súper enamorado del conejo habla con Lucas en plan nos lo podemos llevar a casa por favor le quiero muchísimo no sé qué no sé cuántos ya va a adoptar al conejo y de repente en la siguiente escena están todos comiendo y se está comiendo el conejo y Elliot se queda así con una cara de han matado a mi conejo esa escena ¿por qué la metieron? en plan es ridícula ridícula en esta temporada me parece que hubo un montón de escenas que no aportaban nada o sea ¿qué me aporta a mí? haber matado a un conejo que encima pobrecito Elliot con lo mono que habría sido que tuviesen un conejito por casa es que no lo entiendo entonces en esta temporada me parece que ocurrieron muchas cosas absurdas y tantas cosas absurdas como que me impidieron disfrutar de lo bueno que si se hubiese enseñado solamente a Arthur descubriendo que tiene sordera a mí me sobraba hasta la trama del padre pero vale si la llevas bien la puedes hacer también porque es un tema muy importante lo de el abuso en la familia por supuesto es un tema muy importante y que habían desarrollado podría ser muy interesante y muy bueno pero si se hubiese centrado solamente en cómo una persona se adapta a su vida a su nueva vida y cómo su mundo se va adaptando a esa persona con esta nueva característica que le define ya con eso tienes no era necesario meter tantas cosas extra y nada esta es como mi conclusión final con toda la temporada nueva de de Arthur y que además de temporada nueva ya nos introdujo con el personaje de Lola que es la hermana de Daphne y que es la protagonista de la siguiente temporada de la que hablaremos a continuación luego siguiendo con remakes de Scam que han salido este año también salió Scam Italia la temporada de Sana el 15 de mayo salió salió también salió en Netflix porque pusieron toda la serie en Netflix Italia yo no la he visto lo que he leído es que la ponen muy bien pero yo no la he visto entonces no puedo opinar nada porque personalmente Scam Italia no es un remake que me guste especialmente y simplemente pues no me llamaba la atención y he decidido no verla pero por lo que he leído la ponen bastante bien a pesar de toda la crítica que ha recibido Scam Italia con el hecho de que Sana la actriz que interpreta Sana no es musulmana entonces ahora dicen que han hecho mucho research para que realmente lo que se muestre en Scam Italia sea una representación fiel de la vida de una mujer musulmana en Italia pero creo que no costaba nada poner a una actriz musulmana en plan si tienes que hacer un esfuerzo por encontrarla pues lo haces que tampoco pasa nada porque tardes más tiempo en hacer el casting Andrea está aquí para hablar de la cuarta temporada de Scam España ¿qué te parece la cuarta temporada? una locura te lo juro que tenía las expectativas súper 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 bajas estilo que no quería ni verlo mis amigas por ejemplo tampoco lo vieron pero yo sí yo fui fiel ¿y por qué no la querías ver? porque no sé dije las guays las temporadas que más me molan bueno no las que más me molan no porque es que la cuarta es muy buena bueno no sé es que como no empatizaba mucho con los personajes y no me acababa a ver yo creo que Andrea y yo teníamos un problema con que Dani fuese el interés romántico sí también no eh pero me parecía me parecía una relación buenísima claro a mí al principio el tema es que al principio no me gustaba no me decía joder es que a mí Yusef el Yusef original me gustó un montón ya y yo decía aquí no vamos a tener un Yusef vamos a tener un Dani que además ya le conocemos sí y no se parecía a Yusef y ese tema era como muy bueno y muy ¿sabes? no sé sí era un poco soso soso sí pero que luego en las temporadas anteriores se parecía un poco soso pero luego en la temporada a mí me encantó una pareja en plan me gustó muchísimo sí sí a mí también a mí también tenían un montón de química no no es que se miraban y era como buah y las escenas de baile cuando bailaban y la escena de y jugando al baloncesto también era como un baile en realidad sí sí y hicieron un montón de cosas de la escama original de la escama original en plan lo de Donald Trump el muñequito sí también de tío de él no sé hubo muchas cosas ¿cómo se llama? el ramadán el ramadán la escena de ramadán es que claro porque mi temporada favorita del remake de esto era el drug también lo hicieron pero el drug no había ramadán en ese momento entonces esa escena no estaba y esa escena es súper icónica y la hicieron muy bien sí sí muy bonito y nada vale y Amira una diosa maravillosa sí la queremos mucho a Jack Brown increíble pero conflictos que hemos tenido con esta temporada porque yo he tenido bastantes con el final ah casi no me acuerdo ya yo también ya no me acuerdo a ver habla y ya ya a mí cosas que no me gustaron fue cómo resolvieron el tema de Lucas y Kasim ¿por qué? porque parecía que todo tenía mucho sentido ¿vale? en plan ella estaba ocultando eso vale está ahí todo bien pero de repente Lucas y Kasim se enfadaban con ella por no no querer estar mintiendo cuando es que realmente la estaban poniendo en un aprieto en compromiso muy grande sí sí en realidad le metieron en unos líos que ella no tenía la culpa de nada y luego al final cuando a Amira todo le va mal en la vida una de las cosas que más le preocupaban era que Lucas se había enfadado un montón con ella y se había puesto a gritarle delante de todo el mundo y le había dicho que era una mala persona que decir que Amira es una mala persona es que chico a ver estaba enfadado ya pero luego en dos capítulos después ya se le había pasado todo y dice ¡ah no! ¡Era una charrada! sí, eso es verdad entonces me fastidió porque no le pidieron disculpas bueno la disculpa era bueno, él no él no le pidió disculpas no en la fiesta esa sí, pero fue como un poco como muy corriendo no sé a mí me pareció que fue todo como muy necesitamos acabar la temporada ya no nos doy tiempo sí, sí no doy tiempo y luego claro otro de los grandes conflictos que tuve yo fue que Amira realmente la potean un montón porque ella iba a hacer el discurso y luego no la hace la hace como un montón de cosas racistas contra ella y sus amigas no se enteran de nada ya, lo hace todo en privado y entonces que seguro que se lo hubiese dicho hubiesen montado un puño claro pero la Cristín Chris y tal sí, sí o sea a mí eso me gustó mucho la amistad evidentemente y todo y todo me gustó en general pero lo que no me gustó fue que ellas realmente no se dan cuenta de todo lo que le pasa a Amira que en la temporada original hay un momento en el que Sana cuando todas se enfadan con Sana Sana luego les explica todo lo que ha pasado en su vida y ellas realmente no lo han percibido en ningún momento que está tan mal y le pasan tantas cosas sí, sí, sí es verdad no había caído no lo había pensado pero sí pues sí pues eso que a mí eso es lo que no me gustó no me gustó que hubiese como yo quería como o venganza o no sé un momento de de triunfo de sí, sí no sé de quemar el colegio no pero que quedase ya como victoria para ella no sé no me gustó porque quedó todo como muy se relaja un poco con la realidad sí, ya pero ya claro pero si se lo cuentas a tus amigas por lo menos ya lo has contado y por lo menos ellas ya lo saben porque ellas estaban en plan sí, bueno mira no le pasa nada cuando salimos de fiesta pues si alguien se mete con ella pues no o sea lo espantamos o cosas así pero no no le realmente no daban importancia al gran problema a ver que un poco sí que se dieron cuenta cuando fueron al club con las amigas sí, sí ahí sí que se dieron cuenta de que sí, porque las amigas eso fue una de las cosas que más me gustó que tuviese amigas mira sí porque eso me gustó mucho porque además eran muy majas todas y nada vale esa ha sido nuestra gran conclusión de esta temporada sí una gran temporada muy bonita vale ya hasta luego